Este jueves 30 de septiembre inició la jornada masiva de vacunación en 12 puntos ubicados de manera estratégica en distintos barrios de la Comuna 3 de Valledupar. Ciones educativas como Oswaldo Quintana, Joaquín Ochoa, 25 de diciembre, Alfonso Araujo Cotes y otros espacios como el Parque Sacú de Tenandomarín, Cancha de OGB, Plaza Primero de Mayo y el Estadio Armando Maestre Papayop sirvieron de escenarios para que el biológico Janssen fuera aplicado a la población con edad igual o superior a 18 años. Las jornadas son lideradas por la Secretaría Local de Salud en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza y otras IPS privadas. Se le informa a la comunidad que durante la realización de la Feria de Emprendimiento que se desarrollará durante los días 2 y 3 de octubre en los callejones del Viejo Valledupar habrá disponibilidad de vacunas. La jornada masiva de vacunación se extenderá hasta el lunes 4 de octubre.